Oye, Eloy, ¿sabéis de qué me estoy acordando? ¿Qué? Este año y el Mundial de Qatar. Sí. Fai cuarenta años fue el Mundial aquí en España. ¿Ya fue cuarenta? En 1982. No estaba en el guío, chaval. No, y además... Bueno. Y fue una cosa curiosa que estáis espectantes con el... con el Mundial. Y decidimos unos cuantos amigos que nos costó bastante conseguir entradas para el único partido que viví mi vida de un Mundial. Que fue aquí en Gijón, Austria-Alemania, contando que iba a ser un partidazo. Y fue el mayor amaño de toda historia. No pasaba en el primer campo. Dime mucha pena por los argelinos que hubieran hecho aquí un Mundial muy... una primera fase muy buena. Y toda la gente del Molinón, Argelia, Argelia, Argelia... Porque yo fue un torongo tremendo. ¡Joder! Así que la única vez que vi un Mundial en mi vida. Y pasaremos con Mábal Sporting. No me vendo otro Mábal Sporting, hermano. No, pero no. No estoy fácil. Hombre, pa, cagón diez. Que fioz le gui está ahí planteando el 2030, hombre. Tenerlo aquí en Sijón. Ojalá, ojalá. Porque si fuera ahí del 2030 aquí en Gijón, igual podríamos ir a otro partido. Antes de... ¡Palmaga! ¿Entiendes? Cagón diez, pa, hombre. Yo creo que llegarás. Pero... A ver, podemos hacer una cosa. Lo único que... Que vayamos a Catar. A ver, el... El Mundial ahora... En invierno. A Catar. Sí, Catar, para mí que está un poco para allá de Tuilla. Sí, bueno, a ver. A un puerto un poco lejos. Está Tuilla, está Tuilla y luego más allá de Carbaguinalto. Entonces, Tuilla y Carbaguinalto está Catar. Vale. Y a lo que te refieres... Bueno, me refiero a Catar lo que he sido en Doha. Que ya es la ciudad donde se va a jugar Tor Mundial. Y está ahí al lado, eh. Está. A ver, está a unos pocos kilómetros. Está a tiros avión. Que te... Sí, está muy cerca, sí. Ocho horas o diez, no sé cuántas son. Ah, bah. Son llenas. De verdad. Pero... No, de verdad. Podemos... Podemos hacerlo de forma... Simple. En plan... ¿Cómo que simple? Simple. Vamos de aquí a Catar. Sí. Vemos el Mundial. Sí. Acaba el Mundial. Sí. Y volvemos para acá. Bueno, la verdad que lo estás poniéndote. Ya estoy nervioso, eh. A ver, y es simple, ¿verdad? Simple del todo. Además, está allí Luis Enrique. La luchoneta. ¿Sabes lo que te digo? Oye, no se lo hubiera pensado. Que haya algún asturiano por allí ese, eh. Claro. No nos pueden invitar a Faves o algo allí en Catarro. Igual, por ahí el Guchu va a estar un poco complicado con verlo. Me parece a mí el Guchu, eh. Allí no... Pero... Pero simple del todo. A ver, simple total. O sea, simple del todo. Ir a ca... ir, coger avión, ver el Mundial y volver. Sí, lo único, no sé, les pides cómo lo vas a arreglar. Hostia, tengo un problema con las 32 cabezas de ganado que tengo. Sí, claro. Es que les pides... Tengo 30 gallines y 2 perros. Vas a tener que apañarlo con la señora. Tengo que arreglarlo con tu madre. Ah, ya. Yo ahí no entro. Eso ahí es tú y tus dotes de sensualidad. Voy a tener que tomar algún aditivo pa' que tu madre me atienda al ganado. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Ibai, donde... Yo me avísame que... Bueno, no puedo contarte más detalles. Yo más, chicos. Yo marcho a correr por ahí o lo que sea. Tú tranquilo. No te preocupes. Vale. Pues... Pues entonces qué, ¿vamos a catar o no vamos a catar? Estás diciéndolo. Pero simple. Pero simple. O sea, muy simple. Pues entonces las cosas solo tienen un camino. Chicos, nos vamos a catar. ¡Ole! Brindo por ello. ¡Salud! 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 ¡Salud!